¿Cómo estás Emiliano? Sí, así es. Muchísimas gracias por tu atención. Ya está todo dicho como vos decís. Están todas las entradas agotadas, lo único que queda es Selecto. De ahí en más todo se vendió, así que estamos esperando un gran show con bandas en vivo, con DJ en cabina, tecnología de punta y los mejores boxeadores del NOA, ¿no? Tenemos una triple pelea profesional, vamos a tener el título Tucumano en juego, que está vacante en la categoría Superpluma y también así vamos a tener la final del NOA femenino, la final del regional femenino. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación al programa, un gusto de nuevo estar acá con ustedes. Y bueno, ya contento, esperando que llegue el día de la pelea, un poco ansioso y tranquilo, a hacer lo que tenemos que hacer. Santi Artaza, más conocido como La Pantera, bienvenido, primera vez acá al programa Todo Sport y bueno, para nosotros es un placer entrevistarte y verte nuevamente en el ring el próximo viernes. ¿Cómo estás Emiliano? Buenos días, sí, la verdad que ya mucha tensión, ya estamos ahí a día, así que bueno, preparándonos con todo de la mejor manera y con entrenamiento bastante fuerte para dar una presentación bastante buena. La invitación está más que hecha para todos, quedan unas pocas entradas Selecto, y ahí todo lo demás se agotó, así que se nota que hicimos bien las cosas en el primero y esperamos seguir cumpliendo todas las expectativas que tiene la gente en este segundo evento. Y nos decías que ibas a ir paso a paso, ¿no? Buscando tu mejor versión para ver si se puede dar dentro de poco ese profesionalismo. Sí, así estamos, estamos en ese proceso, la verdad que siempre tratando de mejorar, junto con mi profe, junto con mis compañeros, y vamos en eso, la idea es buscar siempre la mejor versión y dar lo mejor de uno siempre, y da un espectáculo bastante, bastante bueno. La pelea de fondo, la pelea estelar es de Leandro el Verdugo Capozuco, quien tiene un récord inmaculado de tres peleas profesionales, tres ganadas por knockout, y quiere ir por la cuarta frente a un avesado boxeador como lo es Matías Reyes de Jujuy, ¿no? La verdad que ya eso empieza a ser como cierta presión, hoy por suerte me acompaña el récord, tengo tres ganadas, las tres por knockout, y como que ya solo empieza a haber una presión intrínseca ahí, en donde uno trata ya de continuar con ese récord, yo voy a volver a buscar el knockout, ojalá se me dé, pero bueno, y la presión sí de pelear frente a la gente querida, donde uno tiene que dejar todo ahí, porque están esperando que uno dé lo mejor de sí. Estuve viendo un par de videos de rivales, un rival experimentado, más allá de las peleas profesionales, tiene 50 peleas o más de amateur, así que se ve que tiene ya oficio en el rin, pero bueno, lo estuve estudiando un poquito, ya tengo ciertos planos, cierta estrategia a llevar a cabo, y bueno, confiar en el trabajo que venimos haciendo, confiar en el rincón, en el equipo, y a plasmar todo ahí arriba. Santi, contanos un poquito cómo te estás preparando para este evento. Mi entrenamiento es de todos los días, dos, tres horas, bastante fuerte, bastante técnico, mucha escuela de boxeo, el profe Mono siempre ahí innovando, enseñándonos cosas diferentes, cosas nuevas, siempre estamos nosotros ahí. Más que nada nuestro boxeo amateur, si lo puedo llamar así, es un boxeo, un entrenamiento ya de un boxeador profesional, la verdad que siempre fuerte, siempre exigiéndonos y tratando de buscar la mejor versión, como recién hablábamos, porque esa es la idea, siempre mostrar algo mejor, algo mejor y algo nuevo en mí, porque esa es la idea. La parte técnica la seguimos practicando, yo voy a entrenar hasta el día miércoles, el jueves me lo voy a tomar para descansar, aún así no me tengo que relajar mucho, porque tengo que dar el peso, estoy unos dos kilitos y medio arriba, tres quizá, pero bueno, creo que es normal en el ámbito. Mis compañeros, la verdad que son muy buenos boxeadores, tienen un boxeo impecable, la verdad, entrenan de la misma manera y la verdad que dan un buen espectáculo ahí los chicos, están bien preparados siempre. Y luego tenemos una de semifondo, que es por el título tucumano, que la verdad va a ser una pelea más que candente entre dos tucumanos, y después tenemos los mejores amateurs de Tucumán y del NOA, que van a dar que hablar. La verdad que va a ser un lindo evento, tenemos aparte del show en vivo de artistas tucumanos, como son Pablito y el Jenki, y lo tenemos a DJ Messi en cabina, que viene de consagranse en la previa del Welcome to Eden, con Fer Palacio, así que el show está más que asegurado. Los invito a todos que tengan la oportunidad de llegarse el día viernes en el Hotel Hilton, a partir de las 10 de la noche, a presenciar una excelente velada de boxeo, puedo hablar por mi parte, yo como siempre voy a dejar todo, voy a buscar el knockout, voy a tratar de demolerlo al rival, es mi forma de boxear, mi forma de pelear, así que espero que la gente que está del otro lado pueda apreciar eso, y nada, espero que puedan llegarse también. Estoy agradecido a vos, agradecido a tu programa, espero seguir siendo un invitado aquí, y bueno, los esperamos todo el viernes en el Hilton Boxing Show. Bueno, nos vemos este viernes 12 de agosto, así que muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a la gente del vestuario por recibirnos, así que la invitación está más que hecha. Y de esta manera, terminamos ahí con un golpe de puño, saludando a la cámara, esta linda nota, junto al verdugo Capo Zucco y la Pantera Artá.